como los saluditos mi gente como pueden ver aquí nos encontramos en el 45 aquí en madison aquí nos encontramos en houston texas y pues cayó nieve aquí como pueden ver hasta en houston cayó la nieve y lo que es una parte de texas se vino la nieve ahí está mi gente mire como ven mi gente se vino la nieve en houston texas me está diciendo la gente que ellos no habían mirado la nieve que es muy rarísimamente que ellos vieran la nieve aquí en houston porque aquí en houston es caliente aquí pues estamos prácticamente en el mar y para ellos se les hizo muy bonito estaba platicando con algunas personas ver nevar aquí en houston como pueden ver aquí en houston nevo hay nieve aquí estamos aquí estamos en un ladito del 45 aquí nos encontramos a un ladito del 45 aquí en madison ya en houston texas mi gente como pueden ver aquí en houston pues también ya ya nieva ya les cae la nieve mucha gente se les hace muy raro no les había tocado conocer la nieve no les había tocado ver nevar aquí en houston texas aquí nos encontramos en el 45 vamos hacia houston texas hacia el mero centro vamos pero aquí ya ya nos encontramos en houston mi gente aquí nos encontramos aquí nos encontramos parqueados y como pueden ver hay un saludito para todos ustedes saludos cordiales aquí de transporte sabina denver colorado cuanaviña un saludito cordialmente para todos ustedes mi gente aquí les está enseñando este que cayó nieve nevo aquí en houston y en algunas partes de aquí de texas saluditos para sus familias para todas las damitas en general de todo el mundo para las personas mayores este niños y damitas que dios me las bendiga a todos bendiciones aquí les estoy mostrando un poquito de la nieve que cayó aquí en houston aquí la gente y y y y y y y y Gracias por ver el video.